Por el solo hecho de ser el timón de nuestros vehículos, el volante es uno de los elementos más importantes en un automóvil. De hecho, hasta que las tecnologías de conducción autónomas sean perfeccionadas, nuestras manos literalmente están todo el tiempo en contacto con este elemento, que aunque no lo parezca, siempre está en constante evolución y cambio. De aquellos primitivos volantes de madera o metal no quedan más que la forma redonda, ya que los ejemplares de hoy, además de presumir ser hechos con materiales como fibra de carbono, aluminio, piel o alcántara, son tan multifuncionales que además de tener la bocina o una bolsa de aire, han recibido un sinfín de botones para controlar el audio, computadora de viaje, caja de cambio, modos de manejo y mucho más. Cuando lo vemos de esta forma, el volante se levanta como un elemento que a pesar de ser bastante cotidiano, algunas veces es hasta infravalorado. Es por eso que en la página de periodistasdelmotor.com, el periodista Raúl Salinas Beltrán, se tomó el tiempo de armar este ranking con los volantes más hermosos de la historia. Así que comencemos. Volante del Pagani Sonda. Pagani Sonda. Sinónimo de buen gusto, calidad artesanal, diseño deportivo, pero sencillo. Terminado en el cuero de la mejor calidad, con acabados de madera o fibra de carbono según el gusto del cliente. Difícilmente puede ser más bonito y con un aroma más exclusivo. Todo en el fabricante italiano está tratado con el máximo nivel de detalle. Spyker C8. Sin duda, fue uno de los volantes más peculiares y con personalidad que vimos en la primera década del presente siglo. Su forma simétrica, sus cuatro radios perfectamente colocados y un aspecto que recordaba más al timón de un barco que al volante de un coche. Probablemente, en cualquier vehículo quedaría verdaderamente raro, pero en un producto artesanal y con mucha personalidad como el Spyker C8, con su interior completamente recubierto en cuero, con costuras a rombos, era la guinda de la imagen perfecta. El volante del BMW Z8 destacaba por algo único, sus radios en finas tiras de aluminio. Sin duda, el interior del Z8 es uno de los diseños más especiales que ha realizado BMW en su historia y todo se cuidó y se trató de manera especial para configurar un espacio exclusivo, minimalista y con cierto aire vintage, como el resto del coche, que lo hacía realmente espectacular y exquisito. Un volante sencillo con un toque que le sentaba realmente bien en un interior como este. Un coche con motor de Fórmula 1 tiene que tener un volante de Fórmula 1, el coche más salvaje de Mercedes. Desde el CLK GTR es una auténtica obra de arte de la ingeniería y el volante del Mercedes AMG Project One habla por sí mismo. Una completa pieza tecnológica que controla esta bestia, como si fueses Lewis Hamilton cada mañana antes de ir a buscar el pan. Un lujo al alcance de pocos. Ferrari F50. Vamos a dejar de lado todo lo complejo y vamos a caminar hacia lo simple, hacia lo sencillo, hacia lo esencial. Ferrari se ha caracterizado por fabricar algunos de los volantes más bonitos de la historia, sencillamente pensados y concebidos para ser protagonistas de un interior donde la pasión por conducir y divertirse es la clave. El volante del Ferrari F50 es una oda a la sencillez y a la efectividad. El volante de un coche deportivo no debería necesitar mucho más de lo que estás viendo ahora. El volante del Aston Martin Lagonda es una cosa curiosa. El interior de este sedán de lujo destacaba por un nivel de tecnología verdaderamente avanzado para su época. Una especie de coche del futuro con numerosos mandos interactivos que dejaban al conductor prácticamente con la boca abierta. El volante, un único aro enganchado a la dirección por un único radio inferior. Es espectacular, gustará más o menos, pero no se puede negar que tiene mucha personalidad. BMW M3. Los volantes de BMW son también una referencia por diseño, grosor, tacto deportivo. Hasta ahora todos los volantes eran protagonistas de coches inaccesibles. Pero el volante M de BMW es una delicia que muchos pueden disfrutar, ya que se encuentra muchas veces disponible de manera opcional en la mayor parte de la gama. Sin duda, los más interesantes son aquellos firmados por BMW Motorsport y terminados en alcántara y fibra de carbono. Ford Mustang. Hay que reconocer que ciertos volantes tienen una función menos precisa que muchos de los actuales. El volante del Ford Mustang de primera generación es un ejemplo del volante de otro tiempo. Enorme, con el aro muy fino y con pequeños detalles metálicos en sus rayos. Sencillo, pero bonito. Elegante y sofisticado para la época, como por ejemplo su cuadro de instrumentos. Porsche 911. La sencillez y la deportividad del volante de un Ferrari F50 todavía se puede encontrar hoy en día en un coche nuevo. Por ejemplo, en el Porsche 911 GT2 RS o en una buena parte de la gama más deportiva de Porsche. Sencillo, con un diseño inquebrantable al paso del tiempo, un grosor justo, un agarre perfecto y un tamaño ideal. La verdad es que los volantes de Porsche son ejemplares para practicar una conducción deportiva terminados en materiales nobles como la alcántara o la fibra de carbono para conseguir una estética muy racing. Hasta acá llegó el vídeo del día de hoy. Quisiera leer tu opinión sobre si conocías estos espectaculares volantes. Personalmente me encantó el del Ferrari F50 y el del querido Ford Mustang. Nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo gigante. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!